... ... ... ... ... ¿Dónde te llamas? Marcela ¿De dónde vienes? Yo vengo de la ciudad de Trujillo ¿Qué edad tienes? ¿Estás en el colegio todavía? Sí, estoy... ¿Qué año estás? Cuarto ¿En qué colegio? En el colegio Cristiano Bézio ¿Qué piensas estudiar después del colegio? ¿Que termines el colegio? Ah, puse a estudiar música ayer No sé, primero quiero prepararme así en mi violín También teóricamente Y después posular a una universidad de Estados Unidos Ah, ya, ya ¿Pero te quieres dedicar a la música? Sí, plenamente a la música